Hola, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Señoras y señores, hoy día les voy a presentar a una parejita que se dedica a ser emprendedores. Y fíjense que han tenido que reinventarse porque ellos partieron con un algo y resulta que ahora es otro algo. Vamos a hablar con ellos. Ellos son Joana González, química, licenciada en química, y don Claudio Alarcón, que es administrador. ¿Cómo se juntaron, chiquillos? Ustedes dos, entre ustedes dos, ¿qué onda? Y ahora veo ahí que dice Máster Limpio. Pero partamos desde el principio. Partamos con qué partieron ustedes y por qué decidieron ser emprendedores. Hola, bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo soy administrador, pero de profesión soy ingeniero en informática. Ya, ya. Perfecto. Dos años aproximadamente. Yo tengo trabajo en capacitación y vivo en Santiago. Me tocó trabajar en Valparaíso y nos conocimos, de casualidad, en la calle. Me estaban haciendo esperar el cliente, entonces nos pusimos a conversar. Ahí nos contamos de la vida, de los hijos. Bueno, yo tengo cuatro hijas, yo ahora tenía dos hijos. Estuvimos conversando harto, pero también nos contamos de la parte profesional. Perfecto. Oye, oye, Joana, ¿qué te dio por conversar con este señor que estaba ahí paraba al lado? Bueno, él me pidió la palabra. Ah, él te metió conversa. Sí. Pero qué bueno. Vamos, entonces, bueno, se conocieron, se juntaron, ahora viven en Santiago, están ustedes ya juntos hace rato. Y partieron con un emprendimiento que a mí me llamó mucho la atención y por eso quiero ir para allá, Tiro, para que conversemos sobre eso. Una cuestión que se llama vinoso. ¿Qué significa? Bueno, yo sospecho que vinoso es por el lado del vino, obviamente. Cuéntenme un poquito qué es este vinoso y qué de innovación tienen. Bueno, retomando lo que te decía, comenzamos a hablar de la parte profesional y yo le conté que era de capacitación y me contó todo su know-how, todo su conocimiento, experiencia que me llamó mucho la atención. En la parte enológica, ella me contó que había aprendido mucho, porque como partió en la Universidad Católica, trabajando en el laboratorio enológico, después en algunas viñas, pero me llamó mucho la atención que supiera hacer vino de arándaro. Porque resulta que no lo había escuchado, empecé a investigar y con ella también me ayudó y busqué en el mundo, el vino de arándaro, son muy pocos los enólogos que logran hacerlo, porque es compleja la vinificación. Además, es muy distinta la vinificación de uva. Ah, o sea que el vinoso es vinoso no de vino de uva, sino que vino de arándanos. Oye, Ana, sí, perdona. Sí, 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 diga. También quería responder una pregunta tuya, ¿por qué se llama vinoso? Lo que pasa es que en el mundo, este se conoce como Blueberry Wine, que significa vino de arándano. Pero en Chile hay unas legislaciones que no permiten llamar vino a nada que no venga de la uva. Ya. Sí, ese es el nombre de vinoso. Perfecto. Oye, Joana, tú eres la química de aquí del grupo, así que cuéntanos un poquito por qué se te ocurrió el tema de los arándanos. Es algo que es muy poco usado, si bien es cierto, es visto fuera de Chile, pero acá en Chile es como que no se conoce, uno se come los arándanos como arándanos, digamos, como fruta. ¿Cómo se te ocurrió partir con esta cosa del vinoso? Bueno, el arándano llegó a Chile por el línea, que es una organización gubernamental en los años 80. Y se dio muy bien porque nuestros suelos son muy ricos en micro y macronutrientes. Nuestra agua también es de muy buena calidad y se da una muy buena valla. Y se exporta totalmente, es un gran negocio el arándano chileno, es parecido al cobre incluso. Entonces, comenzamos a oír que en el extranjero se vende el vino de arándano, especialmente en Alemania, que es donde fue creado. Aquí en Chile hay gente que lo hacen, pero muy poquito, no hay mucho know-how en esto. Entonces, yo puse todo mi conocimiento, mi inventiva, la innovación, para diseñar la fórmula y llegamos a este producto final. A ver, muestre, 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 muestre. ¿Te puedes acercar un poquito a la cámara y me lo muestres? Dale, 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 dale. Ahí, ahí está perfecto. Perfecto. Tenemos esta botella de muestra, es una botella con corcho natural, con lacrado, es una muy buena botella. Sí. Y, por supuesto, nosotros para presentar el vino, usamos esta etiqueta de muestra, pero queremos decirle al cliente, solo con ver el producto, que lo que hay adentro es de buena calidad. Por eso usamos una botella, lacramos una botella también, usamos corcho natural, para vestir de buena forma nuestro vino. Pero muy bueno, y aparte se llama very good, así que en realidad tiene que ser muy good. Oye, voy a esperar una botella de regalo de todas maneras en algún momento, pero cuéntenme por qué no están en vino hoy día, ¿qué les pasó? Bueno, quería complementar una cosa, Joana, que lo que pasa es que Joana, con toda esta experiencia, ella le tocó, entre las experiencias, estudiar el arándano a nivel científico, ¿ya? Pero estuvo la experiencia de una viña que se me invina, donde ella creó esta fórmula en el 2013, entonces ahí ella adquirió todo este conocimiento que poco lo tiene. De hecho, enólogos dicen que no se puede hacer simplemente mientras el mercado está creciendo del vino de arándano. Nosotros hoy día tenemos una producción lista, nos falta embotellar la serie, y ahí ya hemos parado con el estallido social. Lo que pasa es que en el estallido social nos dimos cuenta que las personas que estábamos invitando a integrarse al equipo o a invertir en vinoso, que incluso ya estaban interesados, dieron pie atrás por el estallido social. Claro. Estaban muy inseguros de las inversiones. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar con otras personas nuevas, y vimos que seguían habiendo interesados, pero las condiciones eran distintas a un tiempo normal. Entonces, como el vino puede esperar todo el tiempo que uno quiera, porque uno lo canguarda, decidimos guardarlo y reinventarnos. Porque, de hecho, ahora el vino es reserva. Más adelante. Y será, esto es una pregunta, y será igual que el vino de uva, me refiero, en que mientras más añejo a lo mejor obtiene mayor calidad, ¿o no? Lo que pasa es que, bueno, no da la palabra a ella, pero voy a hacer una introducción, porque estas son cosas que me han llamado mucho la atención, porque yo me integré al mundo del vino cuando comencé con Johanna hace un año y medio antes de empezar. El vino de arándano tiene la característica de visualmente ser idéntico al vino de uva. ¿En sabor? ¿En sabor? ¿En textura? ¿En qué sabor? Ahora, por la parte visual. Aquí pueden verlo. Es idéntico. Aléjate un poquito, aléjate un poquito de la cámara. Ahí, ahí, ahí. Dale. Tiene la brillantez, la densidad de un vino. La densidad. Perfecto. ¿Y en sabor? ¿Es un vino? ¿Mucho sabor frutal? Sí, es un vino que es frutal. Además, elaboramos una porción con madera. Así es que tenemos un vino amaderado. Ah, qué rico. Dale. Dale, no lo bote, no lo bote. La diferencia aquí. Según el formato, nosotros podemos elaborar todos los formatos del vino. El vino seco, semiseco, bocado de dulce. Bueno, les puedo contar que el vino seco es el vino que no tiene azúcar. Desde ahí parte una escala, que es una escala sacramétrica, en la decisión cómo va a estar el vino final. Entonces nosotros hemos elaborado distintos formatos para dar muestras, a dar a conocer el producto en Chile, porque no se conoce, y darle a conocer también las capacidades nutracéuticas de nuestro vino. Por ejemplo, nuestro vino tiene mucho resveratrol, tiene 8 veces más resveratrol que el vino de uva. Bueno, ¿qué es el resveratrol? Es una necesidad que está muy de moda en el mundo, puesto que es como que activa las capacidades neurales, y también algunas capacidades digestivas, endocrinas, disminuye la diabetes, regula la presión. Entonces, tiene muchas capacidades, y la verdad es que es un producto que tiene una gran oportunidad de ser conocido y para beneficio de la gente. Oye, Joana, pero hay una cosa de la que no hemos hablado, ¿y el grado alcohólico? El grado alcohólico es el mismo grado alcohólico del vino. Ya. Desde 11.5 hasta 13.8, 14 grados, según la legislación chilena. Que es por ley, exacto. Entre medio, ustedes estaban, iban viento en popa con esta cuestión, y resulta que llegó entre el estallido social y ahora la pandemia. Y pero veo un máster limpio y al lado que no tiene nada que ver con Vinoso. Cuéntame un poquito de qué se trata. Bueno, miren, como un choque, por eso que nosotros decidimos hacer como la introducción de nuestro primer emprendimiento, y con esto quiero cerrar para poder pasar al pastel limpio, que nos interesa ahora lo que estamos haciendo actualmente. Tuvimos varios logros en Vinoso, y te lo comento por lo que queremos comunicar. Nosotros nos ganamos un premio de innovación, en primer lugar, en la Comuna del Poque, en el Poque de Vinoso. Y todo el vino que hicimos fue gracias a una donación de más de 3 toneladas de la tarea de una de las productoras más grandes aquí en Chile. Y cuando quedamos estancados con el proyecto, esa era la etapa donde estamos buscando financiamiento para poder embotellar. Así que nosotros estamos invitando a personas que se interesen de saber más sobre Vinoso, que es vino de la Andal y vino de Mato también, para que nos llamen, se puedan comunicar con nosotros y podamos mostrarles más del proyecto. O visitar la página vinoso.cl, donde está una portada con nuestra dirección y contacto. Perfecto, así eso, todo esto está apareciendo en nuestra lista, así que ni se preocupen de eso. Cuéntenme, por fin, ¿qué pasa con Máster Limpio? ¿Qué es Máster Limpio? Ya, mira, Máster Limpio, y también es una especialidad, o sea, el producto que elaboramos de Máster Limpio, es una especialidad de Joana, porque dentro de las viñas, de las grandes viñas que trabajó ella, y la Universidad Católica, ella le tocó encargarse también de elaborar productos de desinfección y sanitización. Ya, o sea, algo que se necesita hoy día 100%. Sí. ¿Cuáles productos, qué productos tienes? Yo tengo un producto que se llama ácido hipocloroso. ¿Cómo? Ácido hipocloroso. ¿Me puedes acercar a cámara y me lo muestras? Ahí está la etiqueta. ¿Se ve? Se ve, más o menos, andas girándolo un poquito porque hay un poquito de brillo, ahí te creo, ¿ya? Dale. Ácido hipocloroso. Ahora te voy a contar de qué se trata. Ya. Es un formato de un litro, tenemos distintos formatos, 5 litros, 20 litros, pero lo importante es que sepan de qué se trata. A ver, el ácido hipocloroso es un producto de desinfección de alto nivel, a nivel mundial. ¿Ya? Desinfección, elimina todos los gérmenes, hasta los más difíciles. Y se explica en todo tipo de superficie. Ahora, ¿cuáles son los gérmenes más difíciles? Son las esporas, que son los hongos, las bacterias que están explorando. De hecho, el COVID-19 logra entrar dentro, como encajar dentro de todo esporas y se mantiene en el aire. Oye, pero la Joana te está mirando como diciendo, oye, yo soy la química, yo lo explico. Así que ya, Joana, cuenta. Porque me parece que tu marido se metió en una camisa de 12 vaga. Cuéntame de qué se trata este ácido hipocloroso. Sí, bien el producto, porque ya ha sido capacitable esto. Este ácido hipocloroso, nosotros decidimos llamarle con Claudio Máster y Limpio, porque creemos que podemos ser los maestros del ácido hipocloroso aquí en Chile. Y obtienen un muy buen precio-calidad. Nosotros entregamos un excelente producto con un muy buen precio, pero lo importante de este producto, del ácido hipocloroso, que elimina bacterias, elimina hongos, todo el reino funge, las levaduras, los mós y los hongos. ¿Ya? También elimina las algas, también es esporicida, que es el único producto de los que más se conocen, que elimina las esporas, que son las que andan por los aires. Y realmente son las que contagian hoy día en la pandemia con el COVID-19, el SARS-2 que se conoce. Entonces, este producto es un producto totalmente dúctil y tiene muchos beneficios para la población, industrias, y también se puede utilizar donde tú quieras. Cualquier tipo de superficie no tiene contraindicaciones para poder usarlo con estos paños amarillos, con esponja, con mocha, con atomizador como este, por ejemplo. Este es un producto que es totalmente inocuo para la piel, para el textil, para el cabello, zapatos. Incluso si tú, no sé, con el apuro, a veces la gente se pone muy rápida para hacer las cosas y puede caer dentro de la boca. Este producto es totalmente inocuo para la salud humana, pero sí es muy beneficioso para eliminar todo germen patólico. Ya, entonces, a ver, resumamos un poquito. Creo que lo vendiste re bien. Oye, pero yo quiero resumir un poquito y preguntar cositas breves entre medio. Por ejemplo, tú dices que no le hace nada a la piel ni a la ropa, por lo tanto yo podría desinfectar, por ejemplo, mi cama, mi dormitorio. Vitorio, ¿no? No, ropa. Es donde más generalmente andan estas esporas, cuando uno sacude la ropa, ¿no? Quedan volando por ahí. Así que, pero, ¿cuál sería la diferencia entonces, por ejemplo, con el gel? En el caso del COVID-19, nos han dicho que nos lavemos mucho las manos, pero si no tenemos por ahí cercano, bueno, usemos un gel para lavarnos, o el famoso amonio cuaternario, que ha aparecido mucho y que hay que tirarlo al piso. Incluso si tú vas de repente a algún supermercado, por ejemplo, tienen puestas unas alfombras especiales empapadas en amonio cuaternario, etc. ¿Cuál sería entonces la diferencia con el producto de ustedes? Yo me voy a dar la respuesta. Después tú me dices que hable ella. Ya, dale. Una de las maravillas de este producto es que, como decía Joana, se aplica en todo tipo de superficies. Pero una de las cosas muy geniales es que, al aplicarla en la superficie, que sea, aparte de desinfectar la superficie de forma automática, está desinfectando todas las esporas. O sea, no es necesidad de echarle el aire, sino que tú echas la superficie y se está eliminando, aunque se evapora un compuesto que... Ah, ya. Ahí hay una diferencia. Ahora, con respecto a las contraindicaciones, en la parte textil, en la parte cutánea, no solamente esto no tiene contraindicaciones, sino que este producto se utiliza para la piel, como sanitaria. Perfecto. Deliza para saber cómo disfunción y limpieza de herida. Ya. Ya. ¿Qué otro producto me dice? Las primeras aplicaciones del ácido glucloroso fueron en la Primera Guerra Mundial, donde estaban todas esas fracturas tan terribles que nosotros podemos ver en la fotografía hoy en día, fracturas expuestas, había gangrenas, y con este producto sanaban, cortaban todo lo que era la infección por las gangrenas, sellaban las heridas, es un producto realmente beneficioso para todo. Mira, te voy a responder a tu pregunta también, que me hiciste. Mira, un árbol, te voy a decir algo con respecto al alcohol gel y con el ácido glucotermano. Con respecto al alcohol gel, este producto es más eficiente que el alcohol gel. Ya. Y te voy a nombrar algunos motivos. Aunque nosotros vamos a sacar el gel, porque la gente está acostumbrada a echarse gel. Pero ese es el producto. Entonces mi pregunta siguiente va a... ¿Qué pasa? A ver, los productos de ustedes están más bien dedicados a la industria, a la medicina, hacia el lado de los hospitales, o también pueden ser caseros. Porque, ¿cómo compro? ¿Dónde la venden ustedes? ¿Cómo llego yo a los productos de ustedes? Claro. Mira, te voy a responder las dos preguntas que me hiciste anterior y esta. Súper mal. Con respecto al alcohol gel, el alcohol gel elimina los gérmenes. Sí. Este también, pero además elimina las esporas, que no elimina el alcohol gel. Ya. Es muy importante que este producto funcione como, no solamente como correctivo, sino que como preventivo. Porque el alcohol gel, tú te lo echas en las manos, te elimina los gérmenes, pero después de 30 segundos, ya no te están protegiendo. O sea, tocas algo y te infectas. En cambio, el medio, esto se mantiene 3 horas protegiendo. En la piel, en la superficie orgánica. Ya. Perfecto. Tampoco es inflamable como en el alcohol gel. Ya. Y no reseca las manos. No reseca las manos. Y ahora con respecto al amonio cuaternario, que también lo nombraste. Sí. El amonio cuaternario, por definición en Google, no es tan eficiente para la eliminación de bacterias y hongos. Pero lo peor de todo, y nosotros estamos haciendo campaña contra eso, lo peor es que hace muy mal para la salud el amonio cuaternario. Tiene frazas cancerígenas. Y hay personas que tienen todos los días contacto con el amonio cuaternario, porque lo aplican en la mesa y luego uno pone la mano en la mesa. Y cosas mucho más graves como que se usan en túneles de sanización, donde tienen contacto directo con la piel. La verdad es que el amonio cuaternario fue creado para uso como plaguicida de uso agrícola. Sí. Y además fue creado para destapar cañas. Pero daba, perdona, te voy a interrumpir, pero daba la impresión de que era como el único producto que había en ese momento en el mercado y se empezó a generalizar, ¿no? Acuérdense de aquellas máquinas que se ponían incluso en la vía pública para pasar por entre medio de ellas y nos mojaban por todos lados con este amonio cuaternario que al final parece ser que no era tan, tan eficiente para lo que se necesitaba ahora, ¿no? Si bien el amonio cuaternario elimina algunos gérmenes, pero produce ese daño consecutivo. Claro. Como la acumulación de trazas canjerígenas en tu cuerpo, no se puede echar en el desagüe porque el desagüe va directo al mar y mata la fauna marina. No se puede aplicar, por ejemplo, en mopas sintéticas ni de algodón. Hay muchas contraindicaciones en su uso. Para uso respiratorio, eso es muy irritante. Por eso lo diluyen tantas veces. Y al diluirlo tantas veces, disminuye su beneficio. Por supuesto. Lo diluyen 50 veces, con 50 litros de agua. Perfecto. Sí, pues, obviamente. Oye, cuéntame una pequeña cosita. ¿En qué les sirvió, me voy a saltar absolutamente de tema, ¿en qué les sirvió haber entrado al Centro de Negocios de San Bernardo? Que depende del CERNAC. Ustedes son emprendedores que los están apoyando. ¿En qué les sirvió? Bueno, nosotros conocimos a Camila Saavedra, que es la ejecutiva que ella está siempre llamándonos, siempre nos manda mensajes de positivo, nos envía los links de los cursos, nos dice, no, Joana, eso no. Y hay que estar... Bueno, le hacemos caso porque ella es la persona que tiene toda la capacidad, tiene todo el know-how para enseñarnos cómo desarrollar la empresa. Y la verdad es que hemos tenido muy buen apoyo de parte de todo ello, también del director de San Bernardo, ellos nos visitaron acá con su equipo, probaron el vino en ese momento de la pandemia. La verdad es que son personas bastante cordiales y que saben cuál es el consejo propicio en el momento justo cuando tú lo necesitas. Siempre están dispuestos a contestar una llamada o a ver antes de la pandemia, por ejemplo, yo iba para allá y siempre había alguien que estaba con la respuesta postruma a lo que yo necesitaba. Oye, qué bueno porque en realidad una química y un informático haciendo esta vinculación para hacer emprendimiento o hacer un negocio, los felicito, chiquillos, yo creo que les va a ir súper bien. En este momento, eso no me lo contestaron, están dedicados básicamente a el consumo de cada persona individual o más que nada a las empresas. Sí, ambos mercados. Lo que resulta es que este producto lo utilizan las empresas más exigentes en Chile, son las mineras electrónicas. También grandes empresas porque, sobre todo en el alimento, un cliente se puede minar en los alimentos también. perfecto. Perfecto. Eso es una buena idea. Sí, entonces todo lo que las empresas de industria más exigentes lo usan, pero es perfecto para utilizarlo en la casa. Cuando llegan las personas sanitizadas y todo eso. Y les voy a dar un dato. De todos los úneres de sanitización que hay en todos lados, los túneles estos que ayudan a sanitizar cuando pasa a las personas, 80% aproximadamente se está usando a menos de un mes. Pero, ¿quiénes están usando ácido creoso? Los túneles de Providencia y las contes que promocionó la BIN, por ejemplo, los túneles de la PDI y otras instituciones donde se informan más que usando el ácido creoso para bañar a la gente antes de pasar al edificio. Oye, ¿cómo les ha ido hasta ahora? ¿Bien? Sí, nos estamos vendiendo hasta el régimen. Por ahora, yo soy el encargado comercial, por ahora, porque queremos, ojalá integrar a alguien que sea especialista. La parte técnica siempre lo ha hecho Ana, porque ella es la especialista y la encabezada. Hemos tenido apoyo en la parte técnica, sí, de dos personas que administran el laboratorio en la Universidad de América. Ya. Ellos son ciencias, también nos apoyaron en la parte, pero Leona puede responder todo tipo de preguntas. De hecho, si vendemos un producto, que le quede crear un cliente que yo la pueda responder porque no. El producto tiene la densidad correcta, como tú lo puedes ver, es un producto licuado, no tapa los atomizadores ni los nebulizadores como otros productos. Hay otros ácidos clorosos que tapan porque tienen una densidad superior, pero este producto es filtrado, entonces, tiene la densidad adecuada, tiene los PPM, que es la concentración del cloro adecuado para la sanitización rápida, esto en 12 minutos, menos de 12 minutos, puede producir cualquier tipo de sanitización. Y tal como lo mencionó Claudio, acá en el instructivo de uso pequeño que tenemos, se puede lavar las hortalizas, lavar los productos que tú traes del supermercado, por ejemplo, los espaguetis, los fideos, los arroz, también los puedes sumergir bajo una solución de ácido cloroso o atomizador y va a eliminar las bacterias que se puedan estar ahí cruzándose y pueden llegar a tu hogar. Perfecto. También lo puedes poner en estas alfombras que están en la entrada de los lugares, también nosotros nos ocupamos así, tenemos una, tenemos pasto sintético y ahí hemos dispersificado el ácido hipocloroso, cada persona que entra pisa esto y queda sanitizado los pies y media también. Sí, otra cosa es que donde lo apliques en promedio te mantiene protegiendo 48 horas en superficies inorgánicas, que puede ser el piso, la mesa, de hecho, esas 48 horas si alguien toca esa superficie y tiene COVID o tiene otro, se va eliminando solo. La NSA está echando y me agarra. Perfecto, muchas gracias Joana porque, porque, por la chita que fuiste buena emprendedora, porque partiste con algo ahora, ¿no? Que está, es tan necesario para todo. Muchas gracias, muchas gracias Joana, muchas gracias Claudio por este contacto, se nos acaba el tiempo chiquillos, así que, les doy las gracias de nuevo y ojalá que les vaya súper, súper bien con este emprendimiento y después, cuando ya ha pasado todo esto, agarren de nuevo el tema de los vinos de arándano que son en realidad una innovación. Muchas gracias chicos, que te vaya súper bien. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias por haber estado ahí hoy día en una entrevista más de En Tiempos de Coronavirus. ¡Gracias!